¡Hola cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy es dominguito y les traigo un vídeo muy interesante, ya que el día de hoy encontré un, dos, tres, cuatro, cinco vídeos de diferentes partes del mundo, porque vamos a estar hablando esta vez de México, de Bolivia, de El Salvador, de Perú y de Paraguay, ¿ok? Traigo un vídeo de estos cinco países diferentes y cada uno tiene una criatura, pues, extraña y les voy a contar como más o menos la, ¿cómo se llama? Como la explicación de lo que se está viendo ahí, porque en cada uno capta como, pues, figuras que son de leyendas populares en cada país, ¿ok? Entonces, les traigo como un pequeño análisis de lo que se ve ahí y les digo, me tiene muy emocionada porque a mí me gusta ver vídeos y de ahí como que explicarles lo que está pasando en este caso. Entonces, yo aquí tengo ya mi papelito, aquí los anoté y dibujé un corazón. Y, bueno, el día de hoy no está Millie por aquí porque, pues, ya regresó mi mamá. Mi mamá andaba en un viaje muy largo de Turquía, de hecho, me trajo una pulserita como de ojos turcos y cosas así. Entonces, pues, ya anda con ella volada, ¿verdad? Y, bueno, el... Bueno, hoy nada más estamos Chuck y yo. Aquí, solitos. Millie nos abandonó. Nos cambió. Pero, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita antes de que otra cosa ocurra y antes de que el vídeo siga. Y recuerden, aquí tengo mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos lados estoy publicando cosas diario, así que, bueno, yo les recomiendo que por allá me sigan también. Y, ¿qué les parece si después de esta explicación, pues, empezamos ya de una vez con este vídeo? Adelante, María José Editora. Ok, fantasmitas. Como les dije, aquí tengo anotados mis anotaciones, obviamente, y en cada vídeo que les voy a poner les voy a dar una explicación. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el de aquí de México? Este vídeo fue grabado en Real de Catorce, en San Luis Potosí. Es un pueblito de San Luis Potosí. Pero, bueno, vamos adelante con ese vídeo. Pues aquí vamos a buscar el cerro quemado que tanto me recomendaron. Ok, así que ustedes ya lo vieron. Esta es una persona, una señora. Realmente quien subió el vídeo fue hijo o hija de la señora que está grabando el vídeo. Y está en Real de Catorce, va caminando como hacia un cerro que está por ahí, que originalmente me parece que tiene que ir en caballo, pero la señora no sabía montar, entonces prefirió ir caminando. Y se levantó a las cinco y media de la mañana para irse, y es cuando capta esto. Si ustedes se fijaron, al principio yo ahí les puse como un acercamiento. Había una criatura ahí, o sea, parecía como un caballo, pero si se fijaron, como... O sea, la señora va rodeando una pared como de piedra, ¿no? Entonces, como que desaparece hacia la nada, o sea, no tiene a dónde irse, ¿verdad? Pero desaparece así, inmediatamente, pero sí se alcanza a ver como una pata por ahí. Bueno, realmente es que a mí me fascinan mucho las historias de los Nahuales en San Luis Potosí, son muy comunes, sobre todo pues en esas áreas. Entonces yo podría decir, es un Nahual, pero les voy a contar, en Real de Catorce hay muchas leyendas, muchas, muchas, muchas. De hecho se dice que es uno de los pueblos más embrujados de todo México. Bueno, entonces, en este pueblito hay muchas, les digo, era un pueblo minero, entonces pues obviamente había muchos mineros antes, y de ahí se empezó como a crear varias leyendas. Se dice que pues llegaron algunos como saqueadores de las minas y que, o sea, había un punto en donde eran tantos que decían que ya eran como figuras fantasmales, o sea, ahorita ya los ven como figuras fantasmales, y que siempre vienen acompañados con unos perros como salvajes, grandotes, así, negros, que los acompañaban siempre a estos saqueadores. Es decir, si tú ves alguna figura de estas, se supone que ya es como el fantasma del saqueador que hubo, pues hace mucho tiempo, y son muy comunes de que las vean. Otra, hay un montón de brujas porque hay un montón de cerros y así, o sea, también es muy, muy común este tipo de, como de avistamientos de brujas, ya saben, luego las bolas de fuego en los cerros y demás, pero, sobre todo, hay una leyenda que es muy, muy común, que aquí les voy a estar poniendo la imagen, porque les presento a Jergas, así se llama, Jergas. Esta es una entidad que vive ahí en Real del 14, y él era un minero, ok, que murió, pues, ahí en las minas, y se dice que ahora se les aparece a los mineros que se quedan solos, o a las personas que de repente se quedan solas, lo cual, pues, tiene un poco de sentido a lo que la mujer vio, ya que andaba sola, era súper temprano, de madrugada, no mucha gente anda a esa hora por ahí, entonces puede ser alguna de estas cosas, pero les digo, sinceramente, yo podría decir, es un Nahual, porque a mí me encantan las historias de los Nahuales, hay muchos Nahuales, muchos avistamientos por ahí, y recuerden que los Nahuales se convierten, pues, en animales, pero tienen características que no son tal cual de un animal, así que, bueno, ¿ustedes qué opinan? Nahual, bruja, alguna entidad de estas, díganme. Y, bueno, vamos con el segundo video, este, les comento, es de Bolivia, ok, así que, adelante ya con ese video. Ok, entonces, ustedes ya lo vieron, son dos, de hecho, son dos figuras que están así como sentadas, tienen aspecto como humano, se ve como que se mueven y andan por ahí, y la gente no se les acerca, la gente realmente es que les tiene miedo, y se supone que la gente les tiene miedo, porque estas criaturas son llamadas condenados, así tal cual, condenados, y, pues, ellos han sido condenados, así tal cual el nombre, por dos razones. Una de ellas es que esta criatura se vuelve cuando un humano muere haciendo algo malo, ok, se queda como condenado, su alma se queda condenada, o cuando se desviven a ellos mismos, ya saben que no puedo decir la palabra, así tal cual, pero, bueno, cuando se desviven a ellos mismos, también puede ser que quedes así como condenado. ¿Y por qué eres condenado? Porque tu cuerpo murió, ok, pero tu alma no, o sea, así va la leyenda, tu alma no, no puede irse a otro lado porque ya estás condenado por esto que hiciste, entonces te quedas como muerto en vida, porque tu cuerpo sí ya murió, o sea, como que se va descomponiendo y así, o sea, tu alma ahí se queda, no te puedes ir a ningún lado. Realmente, o sea, la única manera de descubrir, o lo único que nos diferencia más bien de los condenados a nosotros, así como que los humanos normales, según la leyenda, es que estos condenados se pueden ver como, como les puedo decir, como una persona muy descuidada, a lo mejor alguna persona que vive en la calle, cosas así, pero los condenados solo comen carne humana, no pueden comer otra cosa, ¿por qué? Porque es parte de su condena, ok, entonces las personas le tienen mucho miedo, no se les acercan, y hubo un punto donde esto fue tan popular que ya no se confiaban de nadie, o sea, esto se da más que nada como en los cerros, como en los pueblitos que están como más pegados a los cerros, son como más comunes, y la gente ya no se les acercaba, ya no querían ayudar a cualquier persona porque pensaban que era un condenado. Entonces, vámonos con el siguiente, este video fue captado en El Salvador, ok, vamos a verlo. Este sí está un poco creepy, de hecho, hablé un poco de esto en TikTok. Esta criatura se llama el justo juez de la noche, y es una leyenda popular allá en El Salvador. Pero, ¿por qué? ¿Qué es esto del justo juez? Yo, personalmente, nunca lo había escuchado hasta que vi este video e investigué un poquito. Esta es una criatura, es como un ente, es como un fantasma, así, está muy muy alto, y la característica que tiene esta entidad es que no tiene cabeza, o sea, ahí se ve que tiene cabeza, pero realmente es que no tiene cabeza, sino que es una columna de humo lo que tiene aquí como cabeza. Esta criatura se le aparece a las personas que andan deambulando como por la calle a altas horas de la noche, ¿no? También es así como en pueblitos y así, donde se aparece más que nada. Y, además, si esta criatura te ve y te persigue, o sea, no es como de que, ah, vas a ir corriendo y la criatura va a ir atrás de ti. O sea, te persigue en el caso de que, ok, tú ya estás en tu casa, tratas de dormir y no puedes, porque esta criatura ya hizo que se te quitara el sueño. Entonces, empiezas a escuchar como estos ruidos así, como, ya saben, como que de repente dudas si estás entre sueño, o lo escuchaste despierto, o qué pasó. Estos ruidos los crea el justo juez, y como tú no has podido dormir, pues como que vas enlazando las ideas de que, ok, no pude dormir. Entonces, estoy escuchando estos ruidos porque, pues, estoy cansado y demás, pero realmente es que es el justo juez. Y para deshacerte de él, ya que una vez que tú te das cuenta que te está persiguiendo una entidad de estas, tienes que hacer un sacramento, o sea, según la religión, un sacramento puede ser, pues, la comunión o cosas así, a las 4 con 13 de la mañana exactamente. O sea, no hay de otra. 4, 13 de la mañana tienes que hacer un sacramento, y así es la única forma de deshacerte de que un justo juez te ande persiguiendo. Ok, ahora vámonos con el cuarto video, y este fue captado en Perú. Así que, adelante. ¿Qué cosa es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona. Es una persona doblada. ¿Pero qué es? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Ay, no. Es una persona. Vamos a considerar que esto no es, o sea, porque yo sé que es internet, ¿verdad? Vamos a considerar que no es una persona que esté haciendo como un narco. Aquí les voy a poner la imagen, porque yo fui a gimnasia en unos años, entonces, ¿qué no está haciendo como esta posición, no? Hay muchas leyendas en Perú, así como alrededor de lo que es como entidades mujeres, porque yo puedo notar como que es una entidad mujer. Ahora, hay muchas, una de ellas es la Yakumama, que dice que puede ser representada como una serpiente con orejas, pero también se le ha visto como una mujer blanca de ojos azules, o sea, puede ser una de estas. Que a pesar de que no ataca así a los humanos como tal, se supone que tiene poderes sobrenaturales y provoca como, pues sí, disturbios naturales, vamos a decir, o sea, como tormenta eléctrica, rayos, relámpagos, cosas así. Hay otra también que puede ser esto que estábamos viendo en el video, que se llama Runa Mula, que es, o sea, se puede decir como gente mula o mujer mula, es lo que significa ese nombre. Esta maldición le llegaba a alguna mujer que hubiera tenido alguna relación estando ella casada, y su castigo consistía en que por las noches de luna llena de los martes y los viernes, la mujer se convertiría como con cuerpo de mula, pero la cabeza y el pecho seguiría siendo de mujer. Entonces puede ser alguna de estas dos. Ok, y ahora por último nos vamos a ir a el lugar que es Paraguay, donde también se captó una figura extraña, así que primero vamos a ver el video. Adelante. Ok, creo que dije pompero, pero no, es pom, pombero, pombero, ok, que es básicamente como un, un duende. Que también, o sea, este video que yo les enseñé fue en Paraguay, pero se puede ver también en Argentina, Brasil, Bolivia y parte de Uruguay. Puede tener todo el pelo negro o algunos lo tienen blanco. Ahora dice aquí, que tiene el aspecto de un, como un señor grande, un viejito, feo, alto, flaco y muy peludo, pero otras personas también lo ven un poco más robusto, o sea, no tan como de viejito pues. Se supone que sí, que tú puedes ser aliado de esta criatura del pompero, para ser su aliado le tienes que ofrecer alguna, pues, recompensa o así como algún tipo de ofrenda. O sea, ya puede ser comida, miel, o sea, cosas así. Y si te acepta tu ofrenda, tú le puedes pedir así de que quiero que mi cultivo crezca más, que mis animales estén bien de salud, o sea, una cosa así. Y bueno, te lo va a cumplir, ¿verdad? Se supone que te lo cumple y hasta ahí todo bien. Pero si tú, y se supone que esto lo tienes que repetir por 30 días, pero si se te olvida, el pombero te lo cobra. O sea, te va a robar cosas, te va a hacer destrozos y así. O sea, no se le va a olvidar que tú tienes algo pendiente con él y que no le pagaste, entonces te empiezas a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, fantasmitas, pues, estos han sido todas las, todos los videos que encontré. Así que, pues, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan, ya saben, de alguna de estas leyendas. Y pues bueno, les repito, si tienen algún video así extraño que vean por redes, de cualquier tipo, o sea, que sea como del tema, por favor, etiquétenmelo o me lo pueden enviar también, ya saben, por mi mail o a Instagram o así. Y yo estoy checando para hacer más videos de este estilo. Y bueno, pues los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Les mando mil besos y pues ya saben que los quiero mucho. Bye.